¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huéla! ¡Huéla! ¿Quién es buen palo? ¿Quién es buen palo? ¡Trajiste los condones! ¡Trajiste los condones! ¡Ahí estás! ¡Mira mi amor! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Mira! 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 ¡Mira mi amor! ¡Qué oscuro! Hola amor, ¿qué haces? Aquí jugando con mi bonita de lana Oye, estaba pensando que... ¿Por qué no nos cruzamos unos cinco minutitos? ¡Dale! ¡Por favor! ¡No me enganchó! ¡Dale! 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 Mi amor, ¿estás listo? Verás que tenemos que ir a la cena con... ¿Por qué cada vez que entro te estás laminando el pipí? Porque me alcanzo, ¡mira! Y le dije, prefiero la comida de casa a las croquetas de marca Tentado Mano Todavía le estoy entrenando ¡Buen chico! ¡Buen chico! No, no pegaría ¡Dale! ¡Oye! ¡Shh! ¡Shh! ¡Slea! ¡Oye!